el tiempo también es noticia con isidro cano luna que tal que gusto saludarles en este miércoles 25 de mayo de 2022 reciban un afectuoso saludo de isidro cano luna a través de esta su página el tiempo también es noticia las condiciones meteorológicas para este miércoles en el estado de veracruz en el norte de la entidad en poza rica 38 grados martínez de la torre y san rapael 37 grados en la pacoyan misantla y papantla temperaturas oscilando entre los 34 y los 36 grados en tecolutla nautla y vega de a la torre máximas en 32 grados con sensaciones térmicas en 38 a 40 grados medio nublado a nublado caluroso a bochornoso se ven lluvias durante la madrugada del jueves vientos del noreste al este en 30 a 40 kilómetros por hora en la región montañosa central jalapa cuatepeji cocheoselo banderilla máximas en 28 a 29 grados despejado a parcialmente nublado lluvias nocturnas durante el día caluroso viento del sureste al este en 20 a 30 kilómetros por hora en la zona de las altas montañas orizaba y huatusco 31 grados en córdoba y fortín la máxima en los 32 grados medio nublado a nublado caluroso pero se prevén condiciones para lluvias durante la noche con algunas tormentas eléctricas viento del sureste al este en 20 a 30 kilómetros por hora en la costa central el puerto de veracruz boca del río y al varado temperatura máxima en 33 grados sensación térmica en 38 grados medio nublado bochornoso brumoso viento del este y sureste en 30 a 40 kilómetros por hora cambiando al norte el jueves con rachas de 45 a 50 kilómetros por hora en la cuenca del papaloapan tierra blanca cosamaloapan tres valles una máxima en 41 a 42 grados a la sombra sensación térmica en 46 a 48 grados medio nublado bochornoso brumoso viento del este y noreste en 20 a 30 kilómetros por hora en la región de los tuclas catemaco santiago y san andrés máxima en 36 a 37 grados sensación térmica en 39 grados medio nublado caluroso abochornoso calima en el horizonte viento del sureste en 25 a 35 kilómetros por hora y en el sur de veracruz en cuachacualcos 39 grados minatitlán y las chuapas 39 y 40 grados sensación térmica en 40 a 42 grados hay condiciones para lluvias y tormentas eléctricas en la noche del jueves sin embargo un día caluroso afectuoso saludo de isidro cano luna en este miércoles 25 de mayo de 2022 recordándoles que el tiempo también es noticia